Muy bien. ¿Qué hicimos? Nada. Qué bueno, una vez. Bueno, como ustedes ya observaron, el teléfono rojo volvió a estar en la casa. De modo que en cualquier momento el teléfono podrá sonar. Eso está claro, ¿no? Sí. Y quiero informarles que todos los participantes están en condiciones de atender, absolutamente todos. Es decir, quienes ya atendieron anteriormente, los que reingresaron y los nuevos jugadores. Y sepan, esto es muy importante, que están obligados a atender antes del quinto llamado. O sea, antes de que el teléfono suene cinco veces. ¿Y si no? Ay, la puta madre. ¿Quedó claro esto? ¿Cómo? ¿Con hombro? Sí, quedó claro. Sí, sí. Claro, y si no atendemos el teléfono. ¿Qué pasa? Como ya les dije, están obligados a atender antes del quinto llamado. Si no lo hacen, ahí voy. Si no lo hacen, tendré que tomar medidas al respecto. Muchas gracias. Gracias. ¡Emos, cariño! Hasta luego. ¡Emos, cariño! ¡Emos, cariño! ¡Emos, cariño! ¡Emos, cariño! ¡Emos, cariño! ¡Emos, cariño! Ya que estamos acá todos y ahora todos tienen la posibilidad de atender. ¿Quién quiere atender y quién quiere hacer tres huevos no atender el teléfono? Yo lo atendería. Yo lo atendería. Yo creo que tiene que atender el que esté más cerca, chicos. Que no, yo lo atendería, yo lo atenderia. No sé si es eso. No me dicen, te tenes que ir. Pasa otra cosa, pasa otra cosa. Dejemos a Damiana tener el teléfono. No sea para todos. Chicos, el teléfono no es una decisión. O sea, Val que tiene ganas de ir. Dejá de tocarte eso, es show. Todos aplaca. Vos agarra. Porque por ahí no es esa resanción. Por ahí sanciona al que estaba más cerca. No, no es a todos, es a todos. Si la casa no tiene el teléfono, a todos nominados. Ya no lo dijeron. Hoy no dijo. No te lo vayas. No, pero Santi nos dijo la vez pasada. Cinco sonidos y si no es una decisión para todos. Pueden cambiar las reglas. Está escrito. El tipo te puede decir. No atendió el que estaba más cerca. Y estoy a tres pasos y no atiende. Y la sanción no era ella. Yo lo propongo. Es muy fácil hacerlo con gente que ya jugaba con nosotros. Los que me conocen, todos hicieron así. Ustedes o no. Y vayan a atenderlo. Chau. Yo no tendría problema en atender. No, pero no miras, cariño. La vida es una. Vamos a atenderlo. Quieren atenderlo. Algunos quieren atenderlo y otros no quieren hacer reguas. No quiero que lo atendamos para ver qué pasa. No entiendan que el que tenga ganas ya. No entiendan que la decisión no se va a ir a plagas. Es esa. Esa es la sanción. El tema es que atiende una persona nueva y tiene que mandar a la placa para dominarlo. Bueno, se tiende uno nuevo y lo manda a la placa y le damos a la persona que viene. Para ampliar la placa. Para ampliar la placa. Estás listo. Estás preparado para guerra? Perfecto. Pero estamos acá. Es de guerra. Es de guerra. Bueno, el primero fue nominación. El segundo fue una inmunidad. El tercero fue. Yo tengo el teléfono, yo tengo el teléfono. Ok. Que te pongas todas las casas en contra, Daniel. Yo te la tiro. Si no quedas todas las casas en contra, huídate el orto. ¿Crees que no? O sea, son 19 contra 1. 18. No, 18 no. Pero por lo que estamos acá hace mucho. Mi compañero Paz. Crea todo en contra. No me busques. No me busques. No me busques. Así, obvio. No me busques. Curioso. Curioso B. ¿Qué vas a ser Curioso? Este es Alto Calacol. No, no entiendo su fecha. Alto Calacol. No entiendo su fenosco. Dice, yo voy a atender el teléfono. Bueno, si uno nuevo atiende el teléfono y manda placa a gente vieja, nos pondremos todos a encontrar a esa persona. Dice, yo lo atiendo al teléfono. Mira, Cata. Ok. Pero, Cata, estamos para jugar. Bueno, bienvenido al juego, cariño. Querés guerra, la tendrás. Ah, bueno. Que comienza el juego. Dale, dale, dale. Que puede ser mi novio. ¡Catarita puede ser mi novio! Entonces, no ríos. ¡Tú, tú, tú, tú... ¡Tú, tú! ¡Tá, tát, 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 tát. ¡Es un show de pupo! ¿Por qué lo tratas así? Mi canto le corre. Bueno, volvemos con... Ya, tát, tát... Ya, tát, tát. Estoy aquí para contestar todas tus respuestas. ¿Quiere guerra, la va a tener? Dígame, amigo... ¡Tá, tát, 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 tát... Si uno nuevo atiende el teléfono y me manda a uno de los viejos a Placa, y la placa me manda a la casa en contra. ¿Y qué para hacer lo peor? Bueno, un caracol que se me hace al vivo, un montón. Bueno, ahí me pasó que una vez salí en bolas, salí y haz lo que sientas. Pero hay unos muy básicos en esos juegos y otros que son un poquito más inteligentes. Un gran caracol que se me hace un furioso, un montón. Pero si te pinta correr, ponelo, anda y hacelo. Parece que está exagerando. Está exagerando me parece. Pero ¿por qué lo peleaste? No, no, yo lo peleé. Este Nabo me peleó. ¿Cómo la agresión esa de Nabo? Tranqui. O sea, si suena el teléfono, puede atender cualquiera. Obvio, yo no te estoy diciendo eso. Y ponele que si no, no atiende nadie. Las sanciones para todos también. Estamos en la misma. Claro. Bueno, estoy diciendo que no atiendas. Quiere ir a la placa. Quiere ir a la placa la semana que viene. Es como que yo siento que es una especie de amenaza. ¿Amenaza qué? Para la jueza, ¿por qué no es amenaza? Para, para, para. ¿Amenaza de qué cariño? Me lo está diciendo. ¿Vos te pensás que vas a estar importante para que yo te amenace a vos? No. No. No, no, 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 no. Te lo hice desde un lado de lo que podés llegar a pasar y capaz que no es así. Si es eso, se va a poner la casa en contra. A ver, también no solo hay gente vieja, hay repechajes que significaría que no son los antiguos, o sea, los original, perdón, son los dos que están acá, tres. ¿Vos hacés lo que vos querés? Incluso hasta podés mandar gente nueva a placa. ¿Y cómo? Capaz que justo es... No, capaz que no es mandar a placa. Tres fulminantes. Capaz que no es... Capaz que es que tenés la inmunidad para la semana que viene. No tengo ni idea. Lo que habría que hacer acá es pensar por qué ustedes pueden participar. O sea, ¿hay alguna razón de la por qué ustedes pueden participar? Exactamente. O sea, si no tenemos como el derecho a votar y a ser votados esta semana... ¿Qué tan malo puede llegar a ser a tener el teléfono? Necesito a ver si llego. ¿Entendés? ¿Te lo están permitiendo? Se pueden meter en placa. Es que haga lo que quiera. Si quiere meter en placa. Yo no voy a estar ahí. Bueno, pero yo prefiero por ahí que me metan en placa la primera semana. Que para mí, si manda gente viaja en placa, lo que voy a hacer es para los santos en contra. Y me dicen, bueno, lo voy a hacer. Esta semana, bueno, me voy a hacer una semana. Porque dentro, eso es lo peor que puedo tener. Y no voy a descansar. Si le dan una fulminante, no me daré. Para que me quede que quede que quede que quede que quede que quede que quede en placa y me voy a la mierda. Estamos la misma. ¿Y qué va a hacer? ¡Esterío! ¡Esterío! ¿Qué? Después venís a preguntar. ¿O nominados? ¿Vos no atenderías? ¿Si suena? ¿Y estás al lado? Yo no. No, no, no. Pero no después de esto. Yo ya dije... Antes de que pasara todo esto, No me interesaría... Si. Y ahora vamos. ...de que no me interesaría...